hola a todos soy ricardo de hoyos de adriosan bien hoy os quería traer otra novedad que estáis viendo que estoy trayendo cosas un poco más especiales no tanto como un azulejo normal y corriente y hoy os quería enseñar esto esta es la serie 2 estos son circulitos si os fijáis esta es una imitación a madera que lleva hasta las rayitas de la madera y luego tenemos una parte de arriba veréis mucho más tenemos también la serie en blanco en los colores claros imitaciones mármoles imitaciones maderas pero que es lo interesante de esto esto aparte de que las piezas pues bueno se van uniendo así y vas haciendo la composición y he visto que es fuerte lo que os quería enseñar es esta pieza esta pieza lo interesante que tiene es que se tiene que rejuntar no para que luego no se quedan estos bultos sino que se ve todo liso entonces aquí es donde podemos jugar con la decoración que podemos hacer rejuntar en amarillo rejuntar en rojo rejuntar en verde y tener diseños únicos y exclusivos vuestros que conseguimos con esto que con una pieza súper sencilla podemos hacer una decoración muy muy interesante imaginaos la pared de la ducha pues con verdes rojos esto además es porcelánico que quiere decir que nos va a servir tanto para suelo como para paredes entonces podemos ponerlo claro incluso con el rejuntado nos va a dar una clasificación antideslizante bastante alta aunque no esté certificada pero lo podemos poner hasta en la ducha si me tiro un poco para acá allá arriba veis que hay un montón de círculos bien al ser un azulejo porcelánico vamos a necesitar que el cemento sea de clasificación lo digo siempre t2 para que para que haga un agarre químico esto nos sirve para interiores para exteriores para paredes para suelos mirar en nuestra en nuestra web en adereosan puntocom que hay un montón de diseños de estos acabados espero que os gusten este tipo de cosas este tipo de azulejos y este tipo de decoraciones y mañana más mañana os intentaré enseñar otro azulejo que sea un pelín especial para que no sean lo mismo que veis en cualquier gran superficie o cualquier empresa más normal porque nosotros no somos normales